Hola que tal, soy su amigo el Camaleón de los Ciglados Estamos en vivo y a todo color Aquí en Gamboa, Reforma Chiapas Para todos ustedes Vamos a enviarle una cumbia sabrosita Arrima el sabor del Camaleón Soy marino, vivo errante Ando por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Hay estrellas en el cielo Entre estrellas y suspiro Amo a la mujer que quiero Y solo el mamel contesta Ya no llores marinero Y me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo A un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero eso no fue mi vida Navegar fue mi destino Con el Camaleón Riquita Soy marino, vivo errante Ando por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Hay estrellas en el cielo Entre estrellas y suspiro Amo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Y me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo A un amor ya casi muerto Y yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esto no fue mi vida Navegar fue mi destino Bueno Sabroso, sabroso Estamos en vivo Riquita, riquita Y mandamos un saludo Para toda la gente hermosa de Tabasco Mi Chiapas querido Veracruz, Campeche, Quintana Roo Ducatán El camaleón les saluda Riquita, riquita Y viene el sabor De la trompeta chilladura Que rico, que rico Y me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo A un amor ya casi muerto Y yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esto no fue mi vida Navegar fue mi destino Ahí se va Se fue El amor ya casi muerto El amor ya casi muerto Música 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 Música